Querido Alfredo, hoy es tu cumpleaños y tu ciudad ha querido hacerte un regalo que en ningún caso es equiparable al regalo que tú nos vienes haciendo desde hace tantos años con tu voz. Como alcaldesa de Segovia, con profunda emoción me complace hacer entrega del título de hijo predilecto de esta ciudad a Alfredo Matesanz, en el deseo de que lo reciba como un gesto de cariño de todos los que nos honramos con su amistad, de todos los que cada mañana nos asomamos al balcón de Segovia acompañados de su voz inconfundible, que si se me permite es parte ya del patrimonio intangible de esta vieja ciudad castellana. Felicidades, Alfredo. Muchas gracias por sus palabras de cariño que sinceramente me han llegado al corazón. Muchas gracias. Miembros de la Corporación, presidente y miembros de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, queridos amigos, debo agradecer y lo hago con profunda emoción la concesión de este título de hijo predilecto de la ciudad. Sin duda, el más alto honor que un segoviano puede recibir. Habéis sido muy generosos en la consideración de los méritos y no oculto que este es para mí un momento muy feliz. Además, esta sala está llena de recuerdos porque en ella he pasado muchas horas siguiendo sesiones interminables de pleno, a veces hasta las 12 de la noche, que había que continuar al día siguiente. Donde la vida nos reclama es en la ciudad en la que vivimos, donde tenemos que ser solidarios, donde tenemos que ser justos, donde tenemos que ser buenos vecinos, donde tenemos que ser nobles, donde tenemos que ser cómplices, es en la ciudad en la que vivimos. Y desde la ciudad en la que vivimos, esa actitud nos convertirá al mismo tiempo en universales. Yo por eso creo en la crónica local. En la crónica local se observa no el álbum de familia de una pequeña comunidad, se observa el mundo, se observa sencillamente la vida, se observa toda la vida, no la vida de Segovia, sino la vida en general. Desde la perspectiva que da el paso del tiempo, uno advierte el cambio profundo. Hoy los medios se han aclimatado a los nuevos soportes tecnológicos como Internet y estamos realmente ante un paisaje de vértigo. Los programas de Radio Segovia, por ejemplo, pueden escucharse ahora en todo el mundo. Internet ha inaugurado un nuevo panorama que pone en solfa todo lo que hay. Habría que articular unos principios éticos de nuestra actividad para que, sea cual sea el marco tecnológico, estemos armados con principios de cierta solidez. Me preocupa la mitología del todo vale si tiene éxito. Y también es motivo de preocupación la situación de precariedad laboral. en la que nos estamos moviendo. Nuestro sector no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis, pero el nuestro es un sector especial porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información. Y falta mi padre, Julián, que era un buen hombre y que hoy se hubiera sentido muy feliz aquí. A ellos, a mi director, Luis Antonio, que siempre me ha permitido trabajar con libertad. Y a todos mis compañeros les dedico este nombramiento agradeciendo que estén aquí el subdirector y jefe de contenidos de la cadena SER en Castileón, mi amigo Javier Cuevas, y también la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Elsa González. A todos, muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.